Bueno, vamos a tocar un tema que compuso el señor Jorge Lunes, que está aquí presente. Pues yo voy a tocar varias canciones, ¿eh? Bueno, pero lo hacemos a nuestra manera y para que la gente luego diga, mira, ¿han estropeado la canción o no? No lo sé. Bueno, Down, Down, Down. Venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!